Y hoy van a dar una conferencia de prensa justamente para dar a conocer esos fundamentos. Los líderes opositores van a dar esta conferencia de prensa. El contenido del proyecto apunta al jefe de gabinete por haberse negado a brindarle la Policía Federal a un juez que quiso allanar la sede del Sindicato de los Aeronavegantes y desalojarla. Además, la coalición cívica y los diputados de la provincia de Buenos Aires que responden a Elisa Carrió van a presentar otro pedido de juicio político, esta vez por los vínculos de Martín Lanata, el principal sospechoso del triple crimen de General Rodríguez con funcionarios del RENAR y dirigentes del peronismo de Quilmes. La declaración apunta también a Aníbal Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.